Gracias a ustedes, vamos a hacer un experimento hoy, vamos a combinar la tecnología, sobre todo programas como Asun y demás que nos han facilitado la comunicación con gente en distintas partes del mundo y yo creo que esto va a democratizar aún más la participación de la gente. Hoy vamos a tener esa posibilidad desde nuestros estudios, yo desde aquí, ellos desde Estados Unidos, agradezco muchísimo la presencia en este programa de Lourdes Batista. Lourdes Batista es escritora, es empresaria, está en el día de hoy, también Marino Mejía que es profesor y candidato a diputado de Ultramar y Wilma Tamayo que es coordinadora de proyectos ilegales y activista social. Gracias a ustedes por estar esta mañana, me gustaría comenzar de inmediato que nos contaran cómo está el proceso para el voto de los dominicanos en el exterior. Ustedes son gente comprometida con el quehacer comunitario, social y político de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, así que paso de inmediato para que nos cuenten. Buenos días a los tres. Un placer estar aquí contigo, gracias por invitarnos. Edith, buenos días también, Wilma Tamayo por aquí. Un placer estar aquí en televisión. Aquí en Estados Unidos y en todo el exterior tenemos casi 600 mil personas empadronadas y por lo tanto somos el 8% del padrón electoral completo de la República Dominicana. Y no permitirle el voto a los dominicanos del exterior es como no permitirle el voto a Santiago, por ejemplo, a la provincia de Santiago. Por eso nosotros luchamos arduamente para que aquí en el exterior se pudiera votar. Entendemos que todavía en algunos países de Europa y Canadá y algunos sitios donde se sigue luchando para que el voto se dé. Pero aquí en Nueva York vamos a votar, vamos a votar en Massachusetts, en New Jersey, en toda la costa este de Estados Unidos vamos a votar. Y somos el 8% y esos votos tienen que contarse porque nuestra constitución así lo dicta y eso es lo que vamos a hacer. Estamos invitando a todos los dominicanos que salgan a votar aquí en los Estados Unidos y donde quiera que estén abiertas las elecciones. Pero sobre todo que cada uno de nosotros llamemos a nuestros familiares en la República Dominicana para multiplicar ese voto. Porque República Dominicana se merece un nuevo futuro. Me gustaría... ¿Cómo están los preparativos? ¿Qué ha hecho la Junta Central Electoral hasta este momento? ¿Cómo ven ustedes el proceso? Sobre todo en el caso suyo, Marino, que es candidato a diputado de Ultramar también. Ambos, les dejo para que nos cuenten. Muchísimas gracias por el enorme privilegio de estar aquí en Como es la CUS. Después de un proceso definitivamente agobiante, tesonero, angustiante, hemos logrado que las cosas apunten a que se van a producir elecciones en el exterior. Aún quedan unos cuantos aspectos un tanto oscuros, pero se está caminando en esa dirección. Creo que ya en lo que respecta al aspecto legal ha sido resuelto. Ya se consiguieron una gran parte de los locales en los sitios donde se va a producir la votación. Pero tenemos aún una fuerza que está hablando en sentido contrario y es el asunto de cómo en el tiempo que tenemos se puede montar toda esta plataforma, toda esta logística para que la fiesta de la democracia bailemos todos y todas. El asunto de colocar a los electores en el correspondiente colegio y que se le avise con tiempo por lo menos una semana antes dónde debe ir a votar. Porque sabemos que en las elecciones pasadas, que nos dejaron unas experiencias amargas. En mi caso y en el caso de mucha gente, le llegó el sitio donde debe votar, el aviso, la carta donde debe votar, dos semanas después de las elecciones. Por eso hubo tanto extravío, por eso hubo tanta violencia. Ah, no me digas. O sea, la gente no necesariamente sabe, es como aquí, yo sé que yo voto en la escuela Uruguay, eso no cambia. ¿Ustedes no están tan claros dónde deben votar? Precisamente eso es uno de los grandes problemas que tiene la votación en el exterior. Como se están usando edificios, pues son propiedad del Board of Education. Entonces, hay que esperar que la Junta establezca el sitio donde cada elector debe votar y se lo comunique. Entonces, ese proceso se queda a trunco. Y personas que están supuestas a votar en Harlem, lo mandan a votar para Junkers. Una persona no se va a disparar de Harlem para Junkers el mismo día para ir a votar. Tiene que ser una persona muy militante que haga eso. Y lo otro es que cuando van al listado, resulta que la persona no aparece. O sea, que ese tipo de cosas, en el tiempo que nos queda, es bastante bregoso, es bastante tedioso. Y en ese sentido, yo creo que debemos insistir, tanto los actores fundamentales, que en este caso son los partidos políticos, las instituciones comunitarias, como es el caso de la coalición, y la sociedad civil, y una serie de personalidades que han puesto su granito de arena, como por ejemplo Adriano Espaillat, y Dani Rodríguez y otros, pues podemos salvar, podemos salvar esos estudios que son. Marino, le tengo alguna pregunta más, pero me gustaría escuchar a Lourdes. Lourdes, obviamente, y me gustaría en el caso suyo, que nos cuente también desde la perspectiva de la situación sanitaria que vive Estados Unidos y conociendo usted la situación de la comunidad dominicana. Bueno, primero lo que quiera decir, fundamentalmente, los temas que le preocupen, pero también una valoración de, digamos, del escenario de un estado tan maltratado por la pandemia, cómo ve y qué expectativa tiene con respecto al ejercicio del voto por parte de los dominicanos y dominicanas que residen allí. Edith, gracias nuevamente por invitarnos a tu programa. Los dominicanos van a salir a votar, los dominicanos van a salir a votar porque nosotros hemos luchado mucho por esto. Es nuestro derecho, es nuestro derecho de salir a votar, y lo vamos a hacer tomando todas las precauciones del lugar, con las mascarillas, los guantes y todo eso. Yo vivo específicamente en Long Island, y aquí tengo ya personas que se han comunicado conmigo preguntándome dónde les toca votar, dónde va a ser que se va a votar, porque nosotros tenemos una situación muy específica en Long Island. Por ejemplo, en Nueva York, con la ayuda de Adriano Espallá y que ya mencionó Don Marino, pues las escuelas ya han aprobado y han dado el permiso. Precisamente hoy recibí, aquí tengo, que te la podría enviar más tarde, te la puedo enviar a mis compañeros también, no sé si la tienen. Esta es una comunicación que recibimos hoy, donde es una comunicación que viene de la Ocle, de New York, y dice, actas y recintos electorales que fueron aprobados. Por ejemplo, aquí en Long Island, las escuelas, no hay manera de comunicarse con el distrito escolar, pero nosotros conseguimos y le sugerimos a la Junta algunos locales. Yo misma estuve llamando al departamento de bomberos, a las iglesias, pero ellos dicen que no, dijeron que no, que no iban a entrar en ese riesgo. Pero sí conseguimos algunos locales que van a, facilitaron sus espacios, algunos empresarios, y vamos a votar aquí en Long Island. Tenemos, ya tenemos los lugares, está confirmado, en este listado está, todas las escuelas en Nueva York, están todas las escuelas y están los locales aquí en Long Island. Tengo todo el listado de Nueva York que ha sido ya aprobado, es decir, que tenemos los locales. Y las personas van a salir a votar. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacerle llegar esto a todos los líderes y dirigentes comunitarios para que sepan cuáles son las escuelas y que ellos se comuniquen con las personas de su comunidad. Nosotros vamos a elaborar un flyer que le vamos a enviar a las personas. Y después, más adelante, cuando podamos obtener el listado o el padrón electoral, entonces, llamar a esas personas y mandarle comunicaciones. Porque, como dijo Don Marino, yo misma fui una que en el 2016 recibí el lugar donde yo iba a votar un mes después. Pero yo investigué dónde me tocaba con la misma junta cuando me empadroné, y entonces ya yo sabía dónde me tocaba votar. Y ayudé a muchas personas, familiares y amigos, a que fueran a votar. ¿Hay alguna, Lourdes, ahora que me estás comentando, ¿hay alguna posibilidad de, sugieres a la gente que llamen a la junta, que investiguen, o simplemente tienen que esperar que la junta le mande la carta? Por supuesto, a publicar esos listados en su página web. Ah, perfecto. O sea, ellos están a publicar, y que las personas pongan su cédula y le digan, yo no sé si esa parte ellos la han habilitado. Ahora... Yo puedo comentar sobre eso. Sí, pero nosotros, particularmente nosotros, vamos a trabajar, Edith, para que eso sea posible. Porque a nosotros nos interesa muchísimo que los dominicanos, que no se quede un solo dominicano sin votar aquí, en Nueva York y en Long Island. Wilma, ibas a comentar algo en este sentido. ...por la regeneración nacional, el capítulo de Nueva York, aquí en los Estados Unidos, le envió una carta a la Junta Central Electoral, preguntando sobre los lugares donde íbamos a votar los dominicanos, y la gran preocupación que tenemos para que se informe a cada uno de los votantes. Y el pasado viernes recibí una llamada del ingeniero Cruz Erasme, quien es el encargado de las elecciones en el exterior, y hablé con él como por 30 minutos, y me prometió, nos prometió a todos, que a partir de esta semana ya se estarían haciéndole un update a la página web de la Junta Central Electoral, y la gente ya a partir de esta semana va a poder entrar y con el número de su cédula va a poder saber dónde le toca votar. Ah, qué bueno. Porque fue el pasado viernes cuando se firmó ese documento que Lourdes demuestra con todos los lugares de votación. Entonces, este fin de semana ellos iban a estar asignando los colegios a cada votante, y ya a partir de esta semana va a estar habilitada la página y también un número que creo que es 1-800-JCE, y la gente va a poder llamar. Y una cosa que para nosotros es preocupante, ellos no quieren darnos el padrón electoral, digo, a los partidos con los números de teléfono, que eso sería de mucho apoyo, porque nosotros mismos podríamos llamar a los votantes y decirle dónde votar, pero la Junta se niega a darnos ese padrón. Bueno, voy a tratar de conversar con los representantes de la Junta Central Electoral ahora para ver, precisamente, me gusta la idea de que conversaron con ustedes, es decir, que la Junta está en actitud de habilitar el voto de los dominicanos en el exterior, y por supuesto, desde este programa yo sé que mucha gente que ve la cosa como es, en YouTube particularmente, una buena proporción es desde los Estados Unidos. De hecho, en este momento tengo comentarios que por un asunto de tecnología lo voy a estar compartiendo a la vuelta, pero quiero agradecer a todos esos dominicanos y dominicanas, y me gustaría que tanto Lourdes, Wilma y Marino sigan participando en otros programas similares, o sea, que este sea el primero de muchos programas para que podamos animar a la gente a que vayan y ejerzan su voto, también los dominicanos que están en otras partes del mundo que ya han sido autorizados. Wilma, Marino, usted es candidato, por lo que tengo entendido, candidato a diputado de Ultramar, después hablaremos de eso, yo a usted le conocí en esa visita que tuve ya en una oportunidad, así que mucha suerte, voy a entrevistar. Debo decir que esta semana tengo la participación de varios candidatos, tengo una gran presión de muchos candidatos de todas partes, obviamente no tenemos la capacidad de tenerlos a todos, pero sí que quiero facilitar, gente de los diferentes partidos que a esta hora quieran en 10 minutos decir quiénes son y lo que quieren, bueno, pues que tengan ese espacio para decirlo. Les agradezco Lourdes, les agradezco Marino, Wilma, vamos a seguir conversando posteriormente y gracias por estas informaciones que nos pone un poco al día de lo que está pasando con el voto de los dominicanos, particularmente los Estados Unidos. Yo quería decir algo que mencionó don Marino y que es muy importante, que me han denunciado que en algunos estados personas que estuvieron empadronadas en el 2016 ahora no aparecen, en el padrón que se le ha facilitado que es como, no es el padrón final a la Junta Central Electoral, esas personas no aparecen ahora, entonces la Junta tiene que resolver ese problema porque fueron personas que votaron en el 2016 y ahora no aparecen en el padrón, no aparecen registradas, entonces eso es algo que nosotros queremos que la Junta resuelva y nosotros estamos trabajando, estamos como dijimos en disposición desde el movimiento de artistas y escritores por el cambio, el cual yo soy la presidente, de trabajar con la comunidad y con la Junta Central Electoral para ayudar a todos los dominicanos que viven en Estados Unidos a que puedan votar y en otros. Muchísimas gracias, gracias a los tres, Luis Lourdes, Marino, ya tendremos oportunidad de seguir hablando, muy agradecida de ustedes y yo me voy a ir a una pausa en este momento, agradezco a la gente que ha estado escribiendo, comparto sus comentarios cuando regrese y también vamos a comentar cómo está el COVID-19 en el Distrito Nacional y sobre todo cómo está ese personal sacrificado, ese personal sanitario, muchos de los cuales incluso han dado sus vidas en esta pandemia. Cuando regrese, estoy con la presidenta del Colegio Médico Dominicano en la seccional del Distrito Nacional. Gracias. 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 Gracias.